Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestro videoblog semanal con Ángel Metropolitano. Para empezar, yo no soy pro-China ni defendo-China, soy pro-lógico y a favor del sentido común de los seres pensantes. He dicho esto después de tanto tiempo, quiero volver al tema del COVID. En primer lugar, los coronavirus se conocen no de ahora, sino desde los años 60. Y en segundo lugar, este coronavirus se llama SARS-CoV-2 y causa la enfermedad conocida como COVID-19. Pero en septiembre del año 2019 surgió una neumonía incomprensible en Estados Unidos, muy grave de hecho. Al principio no pudieron determinar qué era esto y se explicó por, bueno, fumar cigarrillos electrónicos, o sea, neumonía por vape. Pero ahora, cuando hay un sistema de test, tomaron materiales de personas enfermas y resultó que tenían SARS-CoV-2. Es decir, ya estaban enfermos en el año 2019, casi al mismo tiempo. Este virus estaba en Francia, materiales al respeto, no lo estoy inventando. En Rusia, en diciembre de 2019, la neumonía de etnología desconocida estaba de hecho arrasando. Los hospitales estaban abarrotados, pero no hubo máscaras, encierros, severas medidas restrictivas y más control remoto. Y por tanto, que es un virus chino desaparece. Además, el sistema de test ya estaba en venta tres años antes, a finales de los años 2016, principios del año 2017. Hay listas de estados a nivel mundial que compraron este sistema de test que también salió en los medios de comunicación. Entonces, este no es un nuevo coronavirus inventado por los chinos en su centro de Wuhan. Y sus brotes anteriores no estuvieron acompañados de las limitaciones y recortes de los derechos que tenemos hoy en día. Otra cosa, paciente cero. Esta es realmente la pobreza epidemiológica de la virología. Imaginemos que todo esto es accidental, que si este tipo no hubiese ido al mercado no hubiera pasado nada. Es así. Tan fácil todo. Pero prestamos atención a las similitudes de los detalles. Aproximadamente al mismo tiempo, a fines de marzo y abril del año 2020, hubo un brote en Siberia al mismo tiempo que otro, en el otro punto, de Rusia, en Kaliningrado. Además, cuatro portaaviones estadounidenses flotan en el océano durante seis meses y de repente tienen un brote. Cientos de pacientes. O el portaaviones francés Charles de Gaulle, 600 personas infectadas simultáneamente. Ahora, ¿cómo pudo llegar allí un virus de este pobre chino que supuestamente había comido un murciélago? Además, estos portaaviones no entraron en puertos. Y más o menos en aguas chinas. Y un acertijo más. Estamos analizando datos del Instituto Hopkins que registra. Instituto Hopkins. No Wuhan. Hopkins en Estados Unidos. Que registra la incidencia de COVID a nivel mundial. Es muy importante que entendamos estos datos. Vemos que el brote fue en enero. No empezó en China. De hecho, China puso fin al brote de enero. Antes de China, están y monizas estradas en Europa Occidental. Después, llega el mes de febrero. Y durante las dos semanas de febrero, ni un solo estado ni un caso a nivel planetario. Y luego, a partir de medianos de marzo, abril del año 2020, hubo nuevamente una incidencia masiva en todos los países a nivel mundial. Y esto no encaja en absoluto en la teoría de paciente cero. Y además, no hay continuidad. Fíjense, a medianos de febrero, ni un solo país enfermo. Hubo, de hecho, un declive natural. Y de repente, en la primavera, a partir de medianos de marzo de 2020, un nuevo brote. O sea, descartamos la hipótesis de la continuidad. Y por último, un tema importante de la imposibilidad de destrucción completa de virus. Y aquí es donde la ciencia soviética, la virología soviética, viene en nuestro oído. O sea, el concepto euroatlántico de virología se centra en la genética. O sea, posibilidades genéticas, mutaciones, combinaciones de genes, replicación. Pero los virus no viven solos, sino en colonias, en tribus, como los seres humanos. Virus de influenza A, influenza B, un coronavirus, otro, bacterias. Y existe una relación compleja entre ellos. Además, algunos grupos son amigos entre sí, se ayudan entre sí. Y por lo contrario, también hay tribus hostiles. Por ejemplo, existe una relación muy hostil entre el virus del gripe y también el coronavirus. Donde hay mucho gripe, casi no hay coronavirus. Y vice versa, no es lo que estamos viendo hoy en día. Ausencia total del gripe. Obvio. Y donde el coronavirus es fuerte, repito, el gripe retrocede. Se introdujo el concepto ubicibilidad. Esta es la escuela de medicina filosófica soviética. Verá el planeta como un todo, un huerto, por así decirlo. O sea, cuando estoy hablando a nivel conceptual, el pensamiento conceptual, esto también parte de esta filosofía soviética. Entonces, entendemos la esencia de cada cosa, donde hay más y donde hay menos riesgo. Y el virus está en todas partes, es ubicuo. Y no desaparece por ningún lado. Por mucho que la primer ministra de Nueva Zelanda quiera hacerlo desaparecer. Y ahora en el occidente quieren destruir el coronavirus para que ya no existe más. Pero nunca va a desaparecer porque los virus tribales viven nuestro cuerpo humano. Y para ellos somos un suelo bien fertilizado. Y es absolutamente estúpido y sensato pensar que todo lo que pasa ahora es de este chino pobre que el chino que había comido un murciélago. El coronavirus ha existido y funcionado en nuestra población durante muchísimo tiempo. Y el brote de muertes 2019, 2020 y 2021, culpado del coronavirus. Y por qué no investigar a otros virus, al mismo tiempo los bácilos, las bacterias en relación con el mismo periodo. Si examinamos todo, veremos en el mismo periodo el aumento, no solo del coronavirus, sino de todo el microcosmos. Y luego el mismo declive general. Y después resulta que la versión que ahora prevalece no se corresponde en absoluto con los hechos reales. Y aquí está la respuesta a muchas preguntas. Esto no es un virus artificial, ni el paciente a cero, ni otra cosa. Estas son ondas naturales que existen debido al hecho de que nuestro planeta no está solo en el universo. Fíjense, si la pequeña luna, la luna, actúa sobre los seres vivos, vibra las ondas del océano. Entonces es lógico que otros cuerpos celestes también pueden afectar a los habitantes de la Tierra. Y de ahí mi consejo, que no cunden el pánico. Además, resulta que la tasa de mortalidad por Neumannia en 2020 o 2021 no es más alta que los años anteriores. Incluso es un poco más bajo. O sea, una verdad incómoda para las autoridades que no encaja en la dialéctica preestablecida. Y bueno, cuando las autoridades se dieron cuenta que las estadísticas, que la mortalidad no supera la mortalidad de los años anteriores, bueno, se cerraron las estadísticas. Y ahora las estadísticas sobre Neumannia son datos clasificados. ¿Por qué? Porque está destruyendo toda esta falsa casa construida. Y dado que la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas no es superior a los años anteriores. La situación no es diferente a lo de antes de entonces. Entonces no es COVID, sino el reseteo global que está en marcha con todas sus consecuencias. De esto ya, bueno, ha hablado mucho. Y para terminar, quiero que recuerden una cosa. Nadie cumple su salida de totalitarismo. Totalitarismo. O tomamos nuestros derechos por la fuerza o nos van a esclavizar. Y ya habéis visto las imágenes terroríficas de lo que está pasando hoy en Holanda. La masa protestando contra las medidas y la policía con perros de presa. ¿Es esto lo que queremos? Entonces, repito, cumpliendo con lo que quieren las autoridades, nunca va a terminar con la salida de totalitarismo. O tomamos nuestros derechos por la fuerza. O esto se termina mal. Soy Daniel Sturling. Gracias por estar con nosotros. Y hasta la semana próxima.